Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Revelan como será el regreso de Juan Gabriel a la televisión en este 2019. El divo de Juárez si regresaría a la pantalla chica, como muchos lo habían asegurado. Desde hace un par de meses Juan Gabriel volvió a ser el tema de muchos de los comunicadores de la farándula, pues su ex-manager y amigo, Joaquín Muñoz, reveló que supuestamente el cantante no está muerto y muy pronto podría reaparecer. Muchos lo han cuestionado en torno a la veracidad de dicha información y otros lo ha apoyado, lo cierto es que parece que no sabremos la verdad hasta cuando aparezca el divo de Juárez. Más allá de si vivió o no, Juan Gabriel volverá a estar en pantalla chica, pues su serie biográfica, Hasta que te conocí, que relata la vida del cantante mexicano, se retransmitirá a través del canal TNT. La retransmisión será a partir del próximo 6 de enero en punto de las 21 horas. El canal aseguró que lo hace como tributo al reconocido cantante, pues fue todo un guerrero por todo lo que atravesó en su vida y aún así llegó a la cima del éxito. Hasta que te conocí, la historia que contó con la aprobación del cantante, fue grabada en más de 100 locaciones de México y Estados Unidos, y requirió de la participación de más de 3.000 actores. La producción demoró 7 años en convencer a Juan Gabriel de llevar a la pantalla chica su vida, destacó TNT en un comunicado. Los seguidores del divo de Juárez expresaron su felicidad al saber que su cantante favorito reaparecerá en la pantalla. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita!